Ya comienza a salir por arriba, cada mañana un escalón. En tres minutos. ¿Y de qué va la cosa? ¿Y de qué va la cosa? Para después mantener la salud, la educación y todo lo que el privado no quiera llevar adelante, porque le produce pérdida. Pero en este camino, este año por suerte se ha instalado, esta radio lo motorizó mucho. Tenemos en nuestro programa gente muy autorizada como Pepe Batella, Mempo Giardinelli, Pedro Peretti, Alicia Castro. Pero, bueno, muchos compañeros de salir por arriba que están impulsando, y estamos impulsando, la reestatización de todo lo que tiene que ver con el río Paraná. Y yo me pregunto, el día de ayer, ya van dos días, página 12, titula y alienta y difunde que el gobierno decidió no renovar la concesión de los transportes ferroviarios de carga. El Estado volverá a gestionar las líneas Sarmiento, Mitre y Roca luego de 30 años de manejo privado, que dejó un balance negativo en varios frentes como el de la infraestructura, la velocidad y los ramales perdidos. Las empresas que dejarán de estar a cargo de la gestión de estas líneas son Ferroexpreso Pampiano, Nueva Central Argentino y Ferrosur Roca, todos manejados por grandes empresas nacionales, que ya son nacionales y multinacionales. Y dice, el sector público avanza en un plan de fuerte inversión para recuperar el rol del ferrocarril en el mercado interno. Y si cambiamos y ponemos, el gobierno decidió no renovar la concesión de la hidrovía y recuperamos el río Paraná. O sea, a ver, el concepto está, no es que hay que volver a explicar y que no, en 30 años del neoliberalismo demostraron que ya no se puede volver a reestatizar. Si se puede hacer esto con los trenes y que son empresas importantes las que no van a tener más la concesión, ¿por qué hay que volver a concesionar el dragado y balizamiento y después veremos qué se plantean para los puertos del río Paraná? ¿Por qué uno es más negocio que otro? ¿Por qué es importante que el Estado haga funcionar los ferrocarriles? Porque entonces el privado se dedica al extractivismo y que la plata la ponga el Estado Nacional sobre la base de los impuestos que no les puede cobrar a esas mismas empresas y tiene que endeudarse para invertir, como están diciendo, mil, cinco mil millones de dólares se van a invertir en el perrocarril. Lo que no me pone contento más vale. Lo que digo es que también hay que tener un plan estratégico pensado desde el Estado y no desde las aceiteras, de los productores de soja, del extractivismo minero. No, hay que pensarlo de qué Estado queremos. Y entonces con ese Estado, tomando el control y la planificación y el manejo de ferrocarriles, ríos y mar, nosotros vamos a recuperar la soberanía y los recursos económicos que esa soberanía da, porque detrás de la soberanía no es que decimos, bueno, ahora somos soberanos y seamos pobres. No, soberanos y que el país no pierda riqueza. De eso se trata. Bueno, creo que esta es una discusión que está clarísima. Entonces el mismo ministro de Transporte que hace una cosa con los ferrocarriles debería hacer lo mismo, en vez de dar tanta discusión de que no podemos dragar, de que no tenemos dragas, que son mentiras, porque dragas hay y está demostrado, de que no tenemos la tecnología y está demostrado que tenemos tecnología, que tenemos Tandanor, que tenemos Río Santiago, que tenemos mano de obra. ¿Por qué no pensar en el trabajo argentino? Por eso, reestatización, como bien se publicita de los ferrocarriles de carga, ¿por qué no reestatización del río Paraná? Y después discutimos, el sector privado va a tener su lugar, pero ¿quién tiene el manejo? ¿Quién es el capitán? ¿Quién conduce? Que conduce el Estado. Por eso, esta es una causa que por suerte el mismo gobierno entra en contradicción cuando dice que la reestatización no va para el Paraná y sí puede ir para los trenes. Que me la expliquen. Esto es una causa y como ustedes saben, en salir por arriba nos interesan más las causas que las noticias y defendemos las ideas por sobre las primicias. El dinero no obtiene todo, es verdad. Lo que no obtiene, no puedo usarlo. Quiero dinero.